y bueno ahora estamos aquí después de justo hace cosa de una media hora más o menos es algo pues que pareció muy poquito tiempo pero al mismo tiempo como muy extendido en lo personal fue como querer aflojar como que estaba al principio muy de hecho como pues quería estar ahí en una posición más como para meditar o ver o algo pero mejor decidí como aflojarme porque sentía como mucha presión en las coyunturas sobre todo y fue así dejarse caer solo en la tierra y viajar ¿no? al principio sobre todo en la segunda toma por así decirlo me pasó algo que justo estaba a punto de comentarle acá a Mario que era en una ocasión en una como no podríamos decirlo un taller que hubo hace poco había una persona que estaba guiando ahí una meditación en algún momento que era ya como el combinante te tienes que dejar llevar y sentir y ver ¿no? entonces como que en ese momento dejé llevarme así un poco y vi un destello de luz súper intenso pero bien breve en esta ocasión en la segunda toma sobre todo fue ese mismo destello así como de la iluminación máxima pues sí hay una claridad así como absoluta podría decir yo así un destello como estar dentro de una nube extremadamente blanca pero al mismo tiempo también con esa textura así como con venas fue así muy extraño ahorita que lo pienso bueno me estoy viajando a lo mejor eso era algo que veía cuando estaba en la placenta de mi madre quizás o sea pero bueno la cosa es que sobre todo en la segunda llegué a ver eso y después fue como más agudizado el hecho de como relajarse ¿no? como relajarse ya tiene hace muchos años me lastimió la rodilla izquierda y hace relativamente poco la rodilla derecha entonces las traigo así como que tocadas y últimamente he estado yendo a jugar basquetbol y las pues me las he lastimado un poco ¿no? entonces cuando estaba precisamente en ese momento de como relajación máxima este de repente me dio así como en la pierna como cuando pues estos reflejos que te dan precisamente cuando precisamente como cuando estás a punto de dormir y el cuerpo se relaja pero fue exactamente como en la rodilla ¿no? y fue sentir como que o sea hasta como que se haya embonado algo el cuerpo sentirlo más conocer sí sí lo considero la medicina porque justo es como ayudar a que pues la conciencia o tu ¿cómo se llama? pues sí tu forma de pensar de repente como que se abra un poco no sé cómo describirla es como hacer ser más consciente ser un poco más despierto de muchas consecuencias que tienen como tus actos estar más en el presente más tener un poco más de claridad también para decisiones ¿no? o sea como todas estas más que drogas son llaves yo medicinas también porque bueno de alguna manera te ayudan a solucionar afecciones emocionales o inclusive pues del cuerpo físico pues entonces digo de igual manera cada una de esas llaves pues tendrá su 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 uso respetuoso pues ¿no? a lo mejor con con la con la cannabis a lo mejor puedes como usarlo más herido porque es más amigable es más juguetona más o más infantil un poco más así alegre pues ¿no? y las otras son más de conocimiento más de cierto tipo de de energía entonces tampoco no es como que puedas hacerla así tan es como que cada quien pero con encontrando ese camino pues ¿no? son herramientas de 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 conocimiento yo creo que más bien el hecho que sean catalogadas en ese sentido negativo es a veces creo que es hasta perverso pues ¿no? como generar un un clima de animación de diversión de miedo de 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 ver así como con preocupación cierta ciertas sustancias cuando hay otras que son completamente legales y multicomerciales y al contrario se permiten pues entonces este pues verlo desde ese punto de vista y y de hecho yo mismo al principio si está así cuando verga ¿quién le va a tocar primero? y tenía como miedo ¿no? dije pero no bueno pues vi al primer pasajero me dio confianza su camino y también la la curiosidad de aprender otra cosa fue lo que me me hizo decir bueno venga vamos a porque al final igual no te puedes rajar hasta o sea ya cuando lo tienes adentro pues ya no pero todavía hasta antes que les des el primer jalón puedes decir no mejor no pero bueno en este caso esto chido yo ojalá que puedan tener acceso y y pues empezar a a despertar un poco más para conectarnos más neuronas de este nuevo cerebro que estamos queriendo ser para para el planeta tierra ojalá que ¡Suscríbete!